Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Un domingo más. Hoy, como les decía, tengo preparado un entrenamiento que les voy a compartir aquí la pantalla en Zoom. Y aquí la pueden ver, ¿cierto? Cómo cambiar paradigmas limitantes y romper con el autosabotaje. De eso se trata este entrenamiento. Para quien no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Luis Sosa. Desde hace ya este año van a ser 10 años vivo de negocios por Internet. Hace años, literal, no teníamos ni para comer. Teníamos 10 meses de renta, mi esposa y yo. Estoy casado, tenemos 4 hijos y vivíamos en una situación muy complicada en todos los sentidos, económicamente hablando, emocionalmente hablando. Estábamos en depresión, frustración, deudas, viviendo en una casa que no nos gustaba, batallando hasta por lo más indispensable, etcétera, etcétera. Y sí es cierto que encontramos algunos vehículos financieros que nos han permitido salir adelante, como es network marketing, redes de mercadeo y también negocios por Internet y también las inversiones en mercados financieros. Sí, eso es importante. Pero al final de cuentas, lo que realmente nos transformó fue haber entendido cómo funciona el tema de los paradigmas limitantes y cómo romper con el autosabotaje. Así que quiero darle la bienvenida a todas las personas que se encuentran aquí conectadas en Zoom, que prácticamente ya somos 100. y la gente que está uniendo y se va a unir en Instagram también. ¿Vale? Entonces, para hacerlo un poquito más gráfico, voy a compartirles aquí la pizarra a la gente que se encuentra en Zoom y vamos a platicar de cómo se van formando los paradigmas. Bueno, primero, ¿qué es un paradigma? Eso sería como lo primero. ¿Sí? ¿Qué es un paradigma? ¿Ok? Seguramente muchas veces hemos escuchado esa palabra, ¿no? Sobre todo la gente que de pronto ya ha tenido más contacto con los temas de desarrollo personal, gente que sigue, por ejemplo, a En Paz Descanse, Bob Proctor. Hemos oído hablar mucho de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Bueno, un paradigma, sí, es una creencia que se va formando y que termina, o sea, se va formando a través de los años en nuestra mente subconsciente y que termina convirtiéndose como en un comando o como en un programa que rige nuestras vidas. Y iba a decir que este programa, vamos a decir, rige nuestras decisiones, pero ni siquiera eso. Y eso es lo preocupante o lo positivo podría ser, porque puede ser lo que tú quieras que sea, ¿no? Un paradigma puede ser preocupante en el sentido de que a veces el paradigma te sabotea o puede ser positivo en el sentido de que a veces te impulsa. El tema es que los paradigmas ni siquiera determinan nuestras decisiones. Y el problema es ese, justamente. El problema es que a lo mejor de manera consciente, y ahorita se presta mucho el tema porque estamos arrancando el año, ¿no? Pero de repente, de manera consciente, probablemente tú tomas una decisión que sabes que es una buena decisión y que sabes que si la tomas y la ejecutaras, entonces tendrías buenos resultados. Y a lo mejor va iniciando el año y tú dices, yo tomo la decisión de este año sí duplicar mis ingresos, por decir algo, ¿no? Este año sí arranco mi proyecto. Este año sí logro mi mejor versión en estado físico, logro mi peso ideal. Este año sí, no sé, la gente que busca pareja, voy a encontrarme una pareja a la cual yo ame y me ame y nos valoremos y crezcamos juntos. Entonces, no, este año sí, voy a terminar lo que empiezo. Si voy a empezar a leer un libro, lo voy a terminar. Si me inscribí al gimnasio, voy a mantenerme yendo al gimnasio. Este año sí, etcétera. Entonces, tú de manera consciente tomas decisiones, ¿ok? El problema es que lo haces de manera consciente, pero a veces tu subconsciente no te acompaña. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, quiero preguntarle a las personas que están aquí conectadas, tanto en Zoom como en Instagram, ¿quién de ustedes ha llegado a sentir, o sea, que de repente estás trabajando, trabajando, trabajando en algo, ¿no? No necesariamente estoy hablando de un tema económico, pero puede ser también un tema económico. ¿Quién de ustedes ha sentido que estás trabajando en algo? Y por más que trabajas y trabajas y trabajas, simplemente no avanzas. ¿Quién ha sentido eso alguna vez? Ajá. Ok. Trabajas, 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 trabajas y sientes que tomas no avanzas. O de repente, ok, trabajas en algo. Por ejemplo, vamos a decir, estás ahorrando dinero, o estás invirtiendo en algo, o emprendiste, o vas muy bien con el tema del ejercicio, ese tipo de cosas. Pero de repente, aunque vas avanzando, de pronto por alguna razón, pum, vuelves a donde estabas. Por ejemplo, estabas ahorrando dinero y de pronto por alguna razón tuviste un gasto inesperado, ¿no? Ay, me salió un gasto inesperado. Y entonces, pum, vuelves a donde estabas, ¿no? Chin, todo lo que vas a ahorrar. Y dices, bueno, menos mal había ahorrado y pude salir adelante de este problema, de este reto, de este compromiso. Pero vuelves a donde estabas, ¿no? O de repente dices, voy muy bien con el tema del ejercicio y me estoy dando el tiempo para mí, pero de repente pasa algo, ¿no? En tu trabajo te cambian de ciudad, te mueven los horarios. No sé, pasa cualquier cosa y de repente ya no eres tan constante otra vez y vuelves a tus hábitos anteriores. Por ejemplo, ¿a alguien le ha pasado eso? Que de repente sientes que tienes como un pico de crecimiento y otra vez vuelves a caer. Estás ganando más y luego de repente, pum, vuelves a caer. Estás ahorrando dinero y pum, se te vuelve ir el dinero. Vas muy bien en una relación y de repente pasa, algo pasa y resulta que no es la persona como te imaginabas. No sé, en diferentes circunstancias. Ok, eso tiene una explicación. Y la explicación es la siguiente. Ya entendimos que es un paradigma. Manuel, el paradigma, al final de cuentas, imagínate, es un programa que fue instalado en tu mente subconsciente y digo fue instalado porque ni siquiera te lo instalaste tú, ¿ok? Ni siquiera te lo instalaste tú. Hoy vamos a platicar de cómo puedes empezar a identificar esos paradigmas limitantes y cómo puedes transformarlos, cómo puedes, vamos a decir, reemplazarlos. No es porque vayamos a eliminar el paradigma, simplemente vamos a empezar a implantar un programa más fuerte que empiece a ser irrelevante a ese paradigma limitante. Pero lo primero que te digo es, no te sientas culpable si de repente, ay, es que soy yo tanto que he leído y tanto que he ido a conferencias y tanto que no sé qué. Entonces, pues sí, o sea, sí eres responsable de tus resultados, sí, sí eres responsable, pero al mismo tiempo hay que entender que alguien más implantó esos paradigmas en nuestras mentes subconscientes. ¿Y cómo funciona eso? Lo voy a explicar de la siguiente manera con un dibujito, que de hecho es el que utiliza Bob Proctor y lo explica de la siguiente manera, ¿no? Vamos a imaginar que esta persona, bueno, este circulito representa a tu mente, a mi mente, a la mente de todos, ¿ok? Entonces lo voy a poner aquí como si fuera una persona, voy a, este, para que nuestra mente también lo entienda mejor, le voy a poner aquí unos piecitos, perdón por la gente de Instagram que no está viendo lo que estoy mostrando, pero bueno, igual ahorita les cambio la cámara para acá y que lo puedan ver. Entonces, la cosa es esta, vamos a dividir a nuestra mente en dos, ¿vale? Ok, la voy a dividir exactamente por la mitad, aunque la verdad es que el 95%, lo voy a poner aquí abajo, 95% de cómo actuamos y cómo nos manejamos en la vida y en el mundo y cómo reaccionamos ante lo que nos pasa, está acá, 95% es la mente subconsciente, únicamente, ok, el 5% y nada más tiene que ver con la mente consciente. Y este es el tema, la mayoría de las personas únicamente se enfocan en trabajar su mente consciente. Entonces, por lo tanto, si estamos viendo que el 5% es mente consciente, 95% es mente subconsciente, entonces estamos trabajando en el 5%, pero el 95% es mucho más fuerte que el 5% y te lo voy a demostrar de una manera muy sencilla. Hace ratito yo te hice una serie de preguntas y muchos de ustedes me respondieron, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, ¿por qué? Porque estás tomando las decisiones únicamente con tu mente consciente y está bien, es un primer paso, no está mal, ok, está bien, es un primer paso. Sin embargo, nada va a cambiar, nada va a cambiar y hasta te vas a sentir más frustrado, más frustrada si no empiezas a trabajar en tus paradigmas, en el 95% que es la mente subconsciente, para que la gente de Instagram entienda, ay, perdón, la gente de Instagram entienda de qué estoy hablando, les comparto aquí rápidamente, ahí está, estoy hablando de esto, estoy haciendo esta figurita para que nos vayamos entendiendo, ¿va? Esto es para la gente de Instagram. Listo, entonces volvemos aquí conmigo. Ok, entonces, bueno, lo voy a dejar aquí en la compu. Entonces, familia, dado que el 95% está en la mente subconsciente, es complicado tener, bueno, de hecho es casi imposible tener un cambio de fondo si no trabajamos en el 95%, ¿ok? Y voy a poner un ejemplo. Una vez a mí me pasó, y fíjate, o sea, te voy a poner ejemplos de lo que es la mente subconsciente. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando tú te abrochas tus agujetas, cuando te haces un nudo en las agujetas, estás pensando en este momento, a estas alturas de tu vida, en de repente, a ver, voy a poner primero esta cinta y luego esta otra cinta y las voy a cruzar y luego voy a hacerle como una orejita de este lado y otra orejita y la voy a cruzar y luego la meto por abajo y la voy a jalar. Pregunto, cuando tú estás aprovechando las agujetas, ¿piensas en eso? Pregunto, ¿piensas en eso? ¿Sí o no? O sea, estás pensando así conscientemente en, no, ¿verdad? Simplemente te abrochas las agujetas. Y te voy a decir algo. Tú hoy en día puedes decir que eres un experto o una experta abrochándote las agujetas. ¿Quién de ustedes se considera experto o experta abrochándose las agujetas? ¿Sí? O fallas. Fallas cuando te abrochas las agujetas. ¿Fallas? No, ¿verdad? Todos somos expertos abrochándonos las agujetas. O sea, si tú llevas un tiempo manejando, si tú te estás enseñando a manejar, no aplica, pero si tú llevas un tiempo manejando, yo te puedo garantizar que manejas completo, aunque tu carro sea estándar, ¿sí? Manejas como si estuvieras en automático. Es más, te ha pasado que de repente sales de un punto al que normalmente vas y llegas a tu casa y ni siquiera te acuerdas del trayecto. ¿A quién le ha pasado eso? De repente sales de un punto donde normalmente tú frecuentas, imagínate que vas a visitar a alguien, a tu mamá, a tu papá, y luego te vas a tu casa y llegas a tu casa, ¿sí? Y ni siquiera sentiste el trayecto. Y dices, ¿cómo llegué? ¿En qué momento llegué? No, es como esa persona que de repente se echa sus vinos de más que no deberían y manejan y llegan a su casa y estaban perdidísimos. ¿Por qué? Sí, y no sabemos cómo llegamos, dice Verónica. Ahí en el chat, exacto, ¿por qué? Porque es nuestra mente subconsciente que ya tiene un programa instalado a la que nos va dirigiendo. Ni siquiera somos conscientes de dónde tenemos que dar vuelta. O sea, tampoco te vas acordando como, ah, en dos cuadras voy a dar vuelta a la izquierda, ¿no? Y luego cuando llegue a tal esquina, ahí me toca a la derecha. Y llegando a tal boulevard, no, ya no piensas en eso porque ya es en automático. Entonces, de esa misma manera es como funcionamos a la hora de otros temas, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ir descubriendo poco a poquito, ¿ok? Entonces, si vamos entendiendo esta parte, el enfoque dónde debería estar, en la mente subconsciente. El problema, ¿ok? El problema es que ya está ahí, ya está ahí metido en el 95% que es lo más poderoso. Y ese es el reto, ¿cómo trabajamos en esa parte? Ok, vamos a ir a platicar. Primero hay que entender cómo es que se generaron esos paradigmas, ¿ok? Cuando tú estabas prácticamente desde la panza de tu mami, ¿ok? Desde ahí empezaste tú a experimentar sensaciones. Es más, una parte también podría decirse que es genética. ¿La genética cuenta? Sí, sí, sí cuenta la genética. Cuando estás en la panza de tu mamá, ¿cuenta las sensaciones que tu mamá estaba sintiendo de acuerdo a las circunstancias que estaba viviendo en ese momento de su vida? Sí, sí, también cuenta. Cuenta cómo tu mamá te hablaba o cómo tu mamá se refería y tu entorno en general, desde la panza de tu mamá. Cuenta cómo el entorno se refería a ti desde antes de que tú nacieras. Sí, sí cuenta. Cuenta cómo se dirigían a ti tus papás y lo que te decían cuando recién naciste. Y estoy hablando de papás y es que fuiste criado por papás, pero tal vez fuiste criado por tus abuelos, por unos tíos, tal vez fuiste criado incluso por tu hermano mayor, por tu hermana mayor, aún estando tus papás en casa. Porque de repente hay personas que les toca que estando papás en casa, se la pasan trabajando, tienen sus ocupaciones y entonces realmente quien te crió fue tu hermano o tu hermana, el mayor o la mayor. De repente también pasa, o qué más influye. Influye, por ejemplo, si eres el más grande de la familia, de tus hermanos o el más chico o el de en medio. Sí, todo eso influye. ¿Por qué influye eso de que si eres el más grande o el más chico? Pues por las responsabilidades, por cómo te consintieron, por si de repente te sentiste como que, por ejemplo, de repente pasan los hermanos del medio, que yo me siento como que yo no soy el más grande y no soy el más chico, entonces no soy el más grande, por lo tanto no tengo como el respeto a mis hermanos menores, pero tampoco soy el más chico, entonces no tengo como ese... Porque pasa que de repente, algunos papás cuando hay mucha diferencia entre edades de hermanos, con los primeros fueron muy estrictos, con los más chicos fueron muy blanditos, entonces el de en medio se queda, ¿y yo dónde estoy? O sea, conmigo ni son tan blanditos como con mis hermanos, pero tampoco me valoran tanto como a los mayores. O sea, y todo eso tiene que ver con la percepción que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Tiene mucho que ver, por ejemplo, si tus papás te dijeron... O sea, ¿qué dijeron tus papás, por ejemplo, cuando te equivocaste en algo? ¿Te equivocaste en algo y te dijeron, no pasa nada si te equivocaste porque estabas haciendo algo y no pasa nada, vuelvo a intentar, si te vuelves a equivocar, no pasa nada, lo vuelves a intentar. Pero si hiciste algo y te equivocaste y tus papás te dijeron, ay, estás bien menso, ay, qué tonto, ay, qué tonta, tú no sirves para nada, ese tipo de cosas, entonces todo eso cuenta y te la terminaste creyendo. Sí, te la terminaste creyendo. Cuenta, por ejemplo, si de repente tu mamá tenía las novelas puestas todo el día en las tardes en tu casa y de repente estaba viendo que el rico era el malo, pero que la pobre se enamoraba del rico y que a lo mejor había el papá rico que tenía al hijo rico, el riquirricón, y de repente el hijo rico como que sí tenía un corazón blandito, pero entonces le gustaba la que era pobre, pero otra que era rica quería con ese hijo rico y entonces el papá obligaba a su hijo que anduviera con la otra niña rica, ¿no? Y que se olvidara de la pobre, pero que sí quería y ese tipo de cosas. Así me explico, o sea, todo eso suma, todo eso cuenta y la cosa es que te la vas creyendo. Cuenta, por ejemplo, las canciones que escuchamos, sí. Hay una canción de Juan Gabriel que dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí, etcétera. Imagínate esa canción, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y, guau, ¿no? No tengo dinero ni nada que dar. Y tú creíste con esas canciones, no, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Entonces, si dices, bueno, pobre, pero ay, soy bien amoroso, etcétera. O sea, ahora, pregunto, lo que estoy diciendo les hace sentido o no les hace sentido, ¿sí? Las frases hechas que escuchamos de repente, ¿no? Pobre pero honrado, ¿sí? El dinero no crece en los árboles. El dinero se gana con el sudor de la frente, etcétera. Etcétera, etcétera. ¿Sí? De repente veías el chavo del ocho. ¿Quién era el malo? ¿Quién era el malo en el chavo del ocho? ¿Quién era? Es más, había dos malos. Un adulto y un niño. ¿Quiénes eran los malos? Los malos. ¿Sí? El señor Botija, ¿sí? ¿Era el malo? ¿Sí? ¿Era el señor Barriga o el señor Botija? ¿Cómo se llamaba? El señor Barriga, ¿va? El señor Barriga, el eje Botija. Ah, exacto. ¿Quiénes eran los malos? Los que tenían dinero. El señor Barriga era el inversionista. El señor Barriga era el inversionista. Y era el malo porque iba a cobrar la renta. El señor Barriga era el inversionista y era el malo porque iba a cobrar la renta. ¿Y el niño malo quién era? Kiko, el que tenía dinero. ¿Quiénes eran los buenos en el chavo del ocho? ¿Quiénes eran los buenos? ¿Quiénes eran los buenos? Los pobres eran los buenos en el chavo del ocho, ¿no? El chavito todo humilde. Bueno, humilde, esa palabra tiene una connotación que deberíamos abordarla mejor, ¿verdad? Pero era el pobrecito. Él es el bueno. Y don Ramón o Rondamón, ¿no? Ay, pobrecito. Es que él no tiene. Le vienen a cobrar la renta. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y te voy a decir algo. Realmente en la pobreza no hay ningún mérito. Mérito, en todo caso, podría ser ser pobre y salir de ahí. Mérito, el ignorante. Ser ignorante. En ser ignorante no hay mérito. El mérito está tal vez en ser ignorante y salir de la ignorancia. Ahí sí hay mérito, por ejemplo. No hay mérito en ser pobre y decir, ah, yo trabajo muy duro, pero es la vida que me tocó. A ver, a ver, espérate. Lo mérito es sí trabajar duro, pero también echar la cabeza para trabajar inteligentemente y salir adelante. ¿Sí o no? Entonces, ese es el tipo de paradigmas que de repente nos van limitando, ¿no? De pronto, por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho trabajo conseguir pareja. ¿Y por qué les cuesta trabajo? Por lo que escucharon en casa, ¿no? Si de repente tú, como hombre, escuchaste que tu mamá todo el tiempo decía, ay, no, las viejas son unas, ¿no? Este, unas cualquiera, ¿no? Por no decir otra cosa. O mira cómo se viste, anda enseñando todo. Y no, ya no hay mujeres como las de antes que se daban a respetar y ese tipo de cosas. Entonces tú sales y dices, no, pues, ¿qué tipo de persona voy a poder conseguir? Como dice mi mamá. Y tú lo piensas inconscientemente. Las mujeres ya no son como las de antes, no se van a respetar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No puedes tener novia rica porque nosotros somos pobres, dice ahí Prezi. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Y te la terminas creyendo. Y ese es el tema, que los paradigmas te fueron implantados. ¿Ok? Entonces, puede haber paradigmas en cuestión de qué. ¿Sí? Si esa me la vendió mi mamá. Por ejemplo. ¿Y qué crees? A lo mejor te terminaste consiguiendo o terminas consiguiendo a alguien de acuerdo a los paradigmas que se te generaron, ¿no? No, que no esté tan bonita. Porque si está muy bonita, capaz que los hombres van a andar atrás de ella, ¿no? ¿Sí? O de repente las mujeres igual. No, mira, yo así lo prefiero gordito, ¿no? Yo así lo quiero gordito y todo feíto, ¿verdad? Para que nadie lo voltee a ver. Pero mira, aquí lo tengo en la casa. O sea, hay gente que así escogió a sus parejas, inconscientemente. En lugar de decir, no, yo lo quiero así, que mantenga un buen cuerpo, que sea sano, saludable, que haga ejercicio, que vaya al gimnasio, ¿no? Y los hombres lo mismo, ¿no? Los hombres lo mismo, ¿no? De repente no te consigues o no quieres que tener una pareja que se va muy bien porque no, de seguro, al rato, quién sabe, quién le habla y le endulza en el oído. O sea, y te la terminas creyendo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando, pues, de paradigmas en general. Entonces, los paradigmas impactan prácticamente todas las áreas de nuestras vidas. Ya vimos entonces cómo se generan. Ahora vamos a tratar de identificar algunos de ellos, ¿ok? Primero que nada, quiero que tú te pongas a pensar, por ejemplo, en tu meta principal. Vamos a pensar en tu meta o tu objetivo principal para este año 2023. Quiero que pienses en ello, ¿ok? Por favor, déjenmese a ver en los comentarios cuando ya lo tengan. Claro, dice José, son inseguridades que crecen con uno. Es que, a ver, a ver, ni siquiera son inseguridades conscientes. Ese es el tema. Que ni siquiera son como tal inseguridades porque no sabes que las tienes porque son inconscientes. Están en tu mente subconsciente. Entonces, ni siquiera puede decir, soy una persona insegura. Lo único que dices es, es que no sé por qué me da miedo hacer tal o cual cosa. No sé por qué me da miedo hablar con las personas. No sé por qué me da miedo, no sé, lo que tú quieras. No sé por qué me da miedo ir a pedir un aumento de sueldo. No sé por qué me da miedo negociar con alguien. No sé por qué me da miedo sacar a bailar a una chava, ¿no? A una chica. No sé por qué me da miedo ir a sacar una cuenta de banco. Cosas tan simples como esa. No sé por qué me da miedo crear mi propia empresa. No sé por qué me da miedo meterme en una compañía de redes de mercadeo y tener éxito. No sé por qué me da miedo hablar frente al público. Por ejemplo, no sé por qué me da miedo ser el capitán del equipo de fútbol. Cosas como esas tan sencillas, ¿no? No sé por qué me da miedo usar X o no me siento bien usando cierto tipo de ropa. Por ejemplo, entonces, a veces ni siquiera es que tú digas una inseguridad porque no sabes que las tienes. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a definir un objetivo. Sí, una meta principal para este 2023, pero tiene que ser específica. Por ejemplo, voy a utilizar el caso. Voy a decirles cómo lo vamos a establecer porque tiene que ser muy medible. Dice ahí Vero. Mi objetivo principal es tener éxito en redes de mercadeo. Bueno, ese no es un objetivo medible. Tener éxito. ¿Qué es tener éxito? Tener éxito es muy ambiguo. A lo mejor tú sientes, Vero, que cuando inscribas a tu primer nuevo socio o dos o tres nuevos socios, ya tienes éxito. O a lo mejor alcanzar un primer rango en la compañía ya es tener éxito para ti. Pero, pues, eso no te va a sacar de nada, ¿no? Por ejemplo, o a lo mejor tener éxito para ti es decir, voy a estar en todos los eventos. Sí, pero si vas a estar en todos los eventos y no vas a alcanzar ningún rango y no vas a escalar más rangos, pues, no hay un objetivo como tal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice Terri. Mi objetivo principal es llegar a ganar 2,500 dólares mensuales. Excelente. Ese es un objetivo bien medible. Mi objetivo es mover 1,000 dólares mensuales en la compañía. Ok, perfecto. Mover. Bueno, mover 1,000 dólares mensuales significaría que tú ganes un porcentaje de esos 1,000. Lady, no sé qué porcentaje sea, pero si está bien para ti, está bien. Este año, pero tú en mi nueva compañía de turismo, hecho está. Excelente. Ahí está un objetivo, ¿no? Perfecto. Ayudar a 100 emprendedores a que gane dinero con su negocio en Internet. Perfecto. Bueno, que gane dinero con su negocio en Internet, yo te diría, especificarlo un poquito más. Ganar más de 5,000 dólares por mes. Buen objetivo. Ayudar a 1,000 personas a que aprendan a generar ingresos residuales. Para este año, preci, 1,000 personas. Ok. Conseguir 1,000 clientes en año 2023. Ok. Perfecto. El mío es generar 1,000,000 de dólares este año. Ok, Eric. Por lo menos ya has ganado 100,000, Eric. Bueno, yo te subiré la cifra por lo menos un cuarto de millón de dólares. Has ganado en un año por lo menos un cuarto de millón de dólares. Porque si no, estás muy lejos y te vas a frustrar, ¿eh? En 3 meses. Que ayudar a 1,000. Ayudar a 1,000 personas a que aprendan a generar ingresos por Internet en 3 meses. Ok. Bueno, si lo has hecho antes, si has hecho esas 1,000 personas en un año, hacerlo en 3 meses, suena bien. Perfecto. Tener un ingreso residual de 5,000 dólares mensuales. Excelente. 100,000. Me imagino que estás respondiendo a mi pregunta, Eric, de que si has ganado por lo menos 100,000 dólares en un año. Ok. Dices que has ganado 100,000, vas por un millón. Ok. Perfecto. General 3,000. Bueno, a lo mejor valdría la pena ponerte una meta que no te vaya a frustrar si no la logras, ¿no? Pero bueno, está bien. Cada quien... Está perfecto. Está perfecto. 100 clientes y 50 socios directos. Excelente. Ok. Entonces, ok. Por favor, confírmeme todos si ya tienen su meta bien específica. Porque vamos a empezar a detectar algunos paradigmas. Para algunos su meta... O sea, no tienen que escribírmela, ¿no? Para algunos su meta puede ser, por ejemplo... Escalar una montaña, por decirte algo. Para algunos su meta puede ser, quiero correr un maratón. No sé. Rocío, mejor quiero lograr rango bronce. Desarrollar mis dos líneas. Ok. Perfecto. En redes de mercadeo. Excelente. Ok. Insisto. No necesariamente es un objetivo... Tener flujos de efectivo diario logrando 20,000 dólares al mes mediante mi red de mercado. Ok. 20,000 dólares al mes. Excelente. Daniel, yo lo tengo en mi... Excelente. Ok. Perfecto. Súper. Entonces, les digo. Cada quien puede tener su propia meta y no tiene que ser necesariamente económica. Cada quien la conoce. ¿Listo? Ok. Ya que conoces tu meta, vamos a responder tres preguntas. Ok. Ahora, una cosa muy importante. Tienes tu meta y tienes un tiempo definido. Que en este caso va a ser, para hacerlo general, 2023. ¿Ok? En 2023, ¿qué vas a lograr? ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Definir cuál es tu meta y el tiempo. En este caso, el tiempo, ya sabemos, es 2023 por lo menos, ¿va? Perfecto. Eso es lo primero. Con tiempo. Entonces, ya que tienes la meta y tienes el tiempo, vamos a responder la siguiente pregunta. La primera pregunta que vas a responder es, ¿por qué no podría lograrlo? Nadie, por favor, bueno, no empiecen ya a que su subconsciente o los empiece a, o que su mente consciente los empiece ahora a detener. No, no hay razón por la cual no podría lograrlo. Yo estoy listo y me creo capaz y sé que lo voy a lograr. No, 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 no. No. Necesitas encontrar, aquí estamos para trabajar paradigmas. Aquí, ahorita no se trata de que nos mostremos como superhéroes. Y que todas las podemos. ¿Por qué no todas las podemos? O sea, somos seres humanos, tenemos limitaciones. Y estamos hablando de paradigmas. De lo contrario, este ejercicio no te va a servir de nada. Ok, entonces, esa meta que tú tienes, ok, esa meta que tú tienes, en el tiempo que tú lo tienes establecido, quiero que responda a esta pregunta, ¿por qué no podría lograrlo? Por ejemplo, Liz Kay, ahí en el chat pone, que los socios, que los socios se echen para atrás. Ok, ella está pensando en algo de por qué no lo podría lograr. Dice Vero, por no estar lo suficientemente capacitada para lograr cerrar mis prospectos. Ok. Dice Tessy, porque las personas a las que les presento me digan que no. Ok. ¿Por qué más? Sí. Si quieren escribirlo, estaría mucho para darles como ejemplos. Y si no lo quieren escribir y se lo quieren guardar, también está bien, pero si lo escriben, me ayudan. Ok. Porque no podría creerlo lo suficiente. Ok. Un tema de creencia. Dice Pablo, por desenfocarme en mis metas. Dice Liz Kay, porque me dé miedo que no logre vender y quiebre pronto. Por no dedicarle el suficiente tiempo y enfoque, dice Leidy. Perfecto. Dice Tessy, porque procrastino y termino no accionando. Ok. Ok, ok, ok. Perfecto. De eso se trata. Dice Víctor, por desistir a media meta. ¡Wow! Muy bien. De eso se trata. De que tú empieces a descubrir por qué no lo podrías lograr. Me doy demasiados descansos, dice Jorge. Excelente. Excelente. Muy bien. Llegar hasta un punto y lo dejo. ¡Wow! Por abarcar mucho y apretar poco. ¡Bien! Me gustó ese paradigma. Solo por falta de compromiso conmigo. Solo por eso, según yo. Dele, echenle, echenle, echenle. Ahorita vamos a profundizar en las preguntas para que tengan buenas respuestas. Ok. Por concentrarme. Por conectarme a las distracciones y los miedos y perdiendo el objetivo. Perfecto. Dice Uriel, no poder aprender. Miedo. Por escuchar a otros cuando critican sin fundamentos. ¡Wow! ¡Qué buen paradigma! José, por mala administración de los recursos que voy generando con mi esfuerzo. Mala administración de los recursos. Ok. Perfecto. La gente en Instagram vaya también escribiendo ahí sus notas. Por falta de disciplina, dice John. Dice Jorge, siempre que estoy listo para dar la puesta en marcha, algo que no logro identificar dentro de mí me detiene. ¡Wow! ¡Wow! Muy buen paradigma. ¿De dónde se trata? ¿De dónde se trata? Que vayamos identificando. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no podría lograrlo? Y los demás vayan escribiendo con ellos. Si quieren ponerlo ahí en el chat, excelente. Y si se lo quieren guardar por ustedes, escriban en su libreta, escríbanlo. Es un trabajo súper, súper importante, de verdad, este que estamos haciendo. Ok. Entonces, ¿alguien más que quiera escribir su paradigma o sus paradigmas? Porque puede ser más de uno, ¿ok? Puede ser más de uno. Por no seguir un plan. Bueno, para empezar, ¿lo tienes, Rocío? A lo mejor todavía no tienes un plan. No sé, a lo mejor. A lo mejor es primero, pues hay que tenerlo. Y luego hay que seguirlo. ¿No? Perfecto. Vayan pensando. Ustedes tienen sus respuestas. Por favor, trabajenlo. Ahora, vamos a lo siguiente. Por pensar que no soy lo eficientemente buena. Perfecto. Muy buen paradigma. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué no podría lograrlo en el tiempo que me lo propuse? Ok. Dice Adriana, respondiendo a la otra pregunta. Empezar muchas cosas a la vez y no terminar ninguna. Wow. Muy bien. Siguiente pregunta, entonces. ¿Por qué no podría lograrlo en el tiempo que me lo propuse? Escríbelo. ¿Sí? Tienes tu meta para lograrla en cierto tiempo. Ok. Ahora, pregúntate. Pero de veras, respóndete también, ¿no? Ay, esta meta. A ver, tengo esta meta. Es una meta que sí me motiva y todo. Me gusta y me emociona. Y si la lograra, wow, sería algo espectacular. Y la tengo para tal fecha, ¿no? ¿Por qué no podría lograrlo en ese tiempo? Dice Lady, por no haberle dado prioridad. Hay gente que de pronto dice, es que nunca antes lo he hecho, ¿no? Hay cosas que no dependen de mí, no lo puedo controlar. Ok. Buen paradigma también. Por no accionar. Al final creo que es miedo realmente. Ok. Por dejarlo para el próximo lunes y nunca arranco. ¡Uy, qué buen paradigma! Por dejarlo para el lunes inicio, ¿no? Y se te va. Ay, ya es más, ya es miércoles. No. Por dejar todo al último momento. Muy buen paradigma. Por postergar las acciones que me lleven a mi objetivo. ¡Wow! Porque nunca lo he logrado antes, dice Víctor. Perfecto. Por pensamientos limitantes. Pero, ¿por qué no pudieras lograrlo en el tiempo que te lo propusiste, Vilma? Porque los pensamientos limitantes, yo creo que van más con la otra pregunta. ¿Por qué no podría lograrlo? Pero, ¿por qué no en el tiempo que te lo propusiste? ¿Por qué no este año? ¿Por qué no de aquí a seis meses? No sé cuál es tu meta y el tiempo que te propusiste, ¿verdad? ¿Por qué no en el tiempo que te lo propusiste? ¿Ok? Porque un año es muy poco, ¿no? Dice Tomás Reyes. Es muy corto. Dice, pues, ahí en el chat, ¿no? Pero un año es muy poco. Por pensar que no será suficiente el esfuerzo para verlo hecho realidad. ¿Ok? ¿Ok? Por dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. ¿Ok? Por excusas. ¿Ok? Por poner metas muy grandes para alcanzarlas. Entonces, dice ahí Daniel, la meta se me hace demasiado grande para el tiempo, ¿no? Por no medir los tiempos. Por no hacerlo prioridad. Dice Verónica. Excelente. Me encanta. Me encanta su participación. Ok. ¿Algo más? Por pensar que me queda un año y se va el año. ¿Cierto, no? Porque tú dices, no manches. El año pasado se fue volando y el antepasado también. Y todo se me ha ido volando. ¿Por qué este año sería diferente? ¿Por qué se lo lograría? Por no haberme sentado a estructurar un plan de un paso a paso con objetivos a corto plazo. Y abrumarme en pensar en la meta principal. ¿Ok? Porque dejamos todo a su momento y pensamos que tenemos el tiempo del mundo. Ok. Muy buen paradigma. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ok. ¿Algún otro? ¿Algún otro paradigma que quieran escribir ahí? Y si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué no podría lograrlo en el tiempo que me lo propuse? Bien importante que lo escriban, familia. Bien importante. Y necesito que lo tengan escrito en su libreta porque vamos a trabajar ahorita con alguno de esos paradigmas. Bueno, si ya no hay ningún otro, vamos al siguiente. Ok. Fíjate esto. Por aferrarnos al día a día y dejar pasar lo importante. Ok. Vamos a lo siguiente. Fíjate esto. ¿Qué de malo podría pasar si logro mi meta? ¿Qué de malo podría pasar si logras tu meta? A ver, ¿qué de malo podría pasar si logras tu meta? Ya, la lograste. Ok. ¿Qué de malo podría pasar? Hay gente que dice, no, nada, yo, no, si ganara 10 mil dólares al mes, no, bueno, sería la mujer más feliz, la mujer más feliz del mundo. A ver, espérate. Piénsalo. ¿Qué de malo podría pasar? No quiero darles ejemplos porque no quiero sembrarles semillitas en su cabeza que a lo mejor ahorita ustedes, o sea, a lo mejor sí las traen, pero no quiero ser yo quien se las refresque. Quiero que ustedes, por ejemplo, dice Marilule, en caso de lograr mi meta, tendría menos tiempo libre. Guau, dice Liz Kay, gente decepcionada por verme triunfar. O sea, gente se sentiría decepcionada al verte triunfar, Liz Kay. Sí es lo que dijiste, ¿no? O sea, no dijiste gente decepcionada por no verte triunfar, sino que se decepcionen por verte triunfar. Guau, muy buen paradigma. Guau, ¿qué de malo podría pasar si logras tu meta? Déjame saber ahí en los comentarios. ¿Qué de malo podría pasar si logras tu meta? Comentarios inadecuados de otras personas. Aumentar los haters, ok. Se quedarían personas en el camino que creería que eran mis amigos. Que tu familia te vea diferente y eso te duela. Ok, tu familia te vea diferente. ¿Qué más? ¿Qué de malo podría pasar en caso de que sí logras tu meta? Envidia. Guau, qué buen paradigma. Envidia del círculo cercano. Ok, ¿qué más? ¿Qué más cosas malas? Dice acá en Instagram. Personas envidiosas por haber triunfado. Ok, perfecto. Estoy leyendo acá en Instagram. Petra Vásquez, el compromiso sería más grande con otras personas. La inseguridad podrías echar. En caso de que logres tu meta, la inseguridad podrías echar. O sea, ¿de qué? ¿Ya lo logré? ¿Qué tal que ahora lo pierdo? ¿Algo así? ¿O cómo sería, Tomás? ¿Sí te refieres a eso? ¿Algo así? Dice Uriel. Algunas personas se alejarían por tener acciones diferentes. Ok. John. No pasaría nada de malo. Todo lo bueno. No, no, no. A ver, John. Aquí no se trata hoy. Acuérdense de hacernos los superhéroes. Y de sentirnos de que no, no, claro. No, no, no. A ver, piénsalo. ¿Qué de malo podría pasar? Dice Josué. Darnos cuenta que hay personas que nos quieren ver bien, pero no mejor que ellos. ¡Wow! Dice José. Extorsión y otros. Ok. Dice Víctor. Tipo miedo al secuestro si piensa que tienes dinero. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ok. ¿Qué más? ¿Qué más cosas malas podrían pasar en caso de que sí logras tu meta? Si ya no hay nada, vamos a la siguiente pregunta. Son cuatro nada más. Esta es la última. Ok. Alejarme de todo mi círculo. Ok. Algunos familiares nos ayudarían por incrementar nuestro estilo de vida. ¡Wow! Aquí en Venezuela... ¡Ay! A ver. Dice aquí. Aquí en Venezuela es delicado que las personas sepan que manejas mucho dinero. Ok. Ok. O sea, si la gente se entera que maneja mucho dinero, es de cuidado, ¿no? Sentir mucho la presión de que tengo tanta gente que ahora ya no me puedo ir. Ok. O sea, estás pensando en irte. O sea, estás pensando en irte, J. Luis. Ok. Es un paradigma. Es un paradigma y lo acabas de descubrir. Sentirme culpable por triunfar mientras hay gente pasándola mal. ¡Wow! Sentir culpa. Fíjense qué interesante paradigma. Me siento culpable de que me vaya bien habiendo tanta gente que le va mal. ¡Qué fuerte! Que se acerquen personas no deseables. ¡Wow! Cambiar mi entorno. Alejarme de lo más importante de mi vida. O sea, en caso de que te vaya bien, Sergio, ¿crees que podrías alejarte de lo más importante de tu vida? Ok. ¡Wow! Se acabaría la razón del trabajo. José Luis, esto lo acabas de descubrir. Si era, si la última era, me imagino que era un, era un ir. Lo acabas de descubrir. Es que, ¡pum! Es que de eso se trata los paradigmas. Esa es buena. Tener responsabilidad, los resultados de otros. ¡Wow! No es ir. Entonces, ¿qué era? Porque nomás había una R. Que el dinero me haga insensible y que las personas también lo piensen. Que el dinero te haga insensible. ¡Wow! ¡Wow! Creernos mejor que otros. O sea, ok, Lady, ¿tú crees que en caso de lograr tu meta, podrías creerte mejor que otros? ¡Wow! ¡Qué buen paradigma! Pensar en la próxima meta. Bueno, eso no sé qué paradigma es pensar en la próxima meta. No entendí. No cumplir con los requerimientos de los clientes o socios. Ok, o sea, ¿qué tal que te va tan bien que no cumples con los requerimientos? Ok. Dice Avi, crearme enemistades. ¡Wow! Muy fuerte ese paradigma también. ¡Excelente! Perfecto. ¿Algún otro? Dice José, dice Tomás, ¿se logra la meta y qué? No, pero ok. ¿Pero qué de malo podría pasar si la logras, Tomás? ¿Qué de malo podría pasar? Dormirme en mis laureles y volver a mi sitio. ¡Wow! ¡Qué buen paradigma! Ok, envidia entre amigos. ¡Wow! Muy buen paradigma también. Digo, estoy diciendo muy bueno, no porque sea bueno en sí. Estoy diciendo muy bueno porque ahorita que lo trabajemos van a ver por qué es muy bueno que lo estén detectando. Dice Jesús, que mi soberbia aumente. ¡Wow! Ok. O sea, ¿sabes que dentro de ti hay algo de soberbia? Y entonces dice, imagínate que triunfe, ¿no? Que llegue muy alto y ¡pum! Ahora mi soberbia aumenta, ¿no? ¡Wow! Dice María Lulia, más recursos para administrar. Y no quisiera más recursos para administrar en tu subconsciente. Ahorita a lo mejor lo están descubriendo, ¿no? A lo mejor antes de esta llamada no la habías pensado. Pero estás empezando a descubrir, y estoy hablando en general para todos, estás empezando a descubrir que hay cosas que están ahí y que no habían salido a la superficie, ¿no? O sea, alcanzar mi meta y no disfrutarla por pensar que siempre hay que trabajar por más. Ok. Ok. Dejar de tener tiempo para mí y mi familia. Ok. Tener que contratar empleados nuevamente, dice Jorge. Ok. Perder lo alcanzado. O sea, eso, eso, imagínate, llegas a un resultado, ya llegaste y ¡pah! lo pierdes, ¿no? ¡Qué fuerte! Que me vuelva más generoso y la gente me envidie. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué modesto, Eduardo! Modesto, modesto. Generoso eres. O sea, si eres generoso, eres. Nada más que no tienes tanto para dar. Si tuvieras más para dar, darías más. ¿No? Ok. Dicen, dice acá en Instagram. No estar preparada para seguir creciendo y que me domine el estrés. Ok. O tener muchas más responsabilidades. Ok. No tener tiempo para divertirme y solo estar trabajando. Ok. Ok, 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 ok. Muy bien. Más responsabilidades, obligaciones. Más tiempo para mis clientes, más tiempo para mi familia. Ok. Como dice el dicho, por algo Dios no le das alas a los alacranes. Por eso no tengo dinero y ni llegará. ¡Wow! Eso está. ¿Qué paradigma tan fuerte? Por algo Dios no le da alas a los alacranes. Por eso no tengo dinero y ni llegará. Híjole. No poder decidir si ir de vacaciones a la playa o de excursión. Qué malo, ¿no? Qué malo, qué malo eso. Ok. ¿Algo más, familia? ¿Algo más? Estamos hablando de veras paradigmas que tú sientas. Ok. Que tú sientas que de veras sería malo. ¿Sí? Que de veras sería malo. Ok. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Sí? Vamos acá. ¿Qué de malo podría pasar? Bueno, dice aquí Jorge. Sentir vergüenza por tener más éxito que algunos amigos o familiares. Sentir vergüenza. Imagínate. Imagínate eso. Qué interesante, ¿no? Sentir vergüenza porque me está yendo mejor que a mis amigos y mis familiares. ¡Wow! O que algunos de ellos, por lo menos, ¿no? ¡Uf! Miedo a que me asalten o a que me roben. ¡Wow! Muy fuerte paradigma que pasa muy seguido que la gente lo tiene. Que falsos amigos se acerquen a mí solo por interés económico y no por mi persona. ¡Uh! ¡Qué buen paradigma! ¡Qué buen paradigma! Vamos a la última. Me encantan sus respuestas. Me encantan sus respuestas. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué de malo podría pasar en el proceso, ok, para lograr mi meta? Esto ya no es, ¿por qué no podría lograrlo? ¿Por qué no podría lograrlo en el tiempo que me lo propuse? ¿O qué de malo podría pasar si logro mi meta? La pregunta aquí es, ¿qué de malo podría pasar en el proceso para lograr mi meta? En el proceso. Hoy estás en un punto A, quieres lograr estar en un punto B. En medio hay un proceso que implica cosas, implica actividades, implica enfoque, implica tiempo, implica a lo mejor sacrificar algunas cosas para hacer otras. ¿Se entiende? ¿Qué de malo podría pasar en el proceso para lograr mi meta? Ok. Menos tiempo con la familia, dice Pablo. No tener tiempo para entrenar, dice Marilule. Ok. Perder a mis amigos. Que sea lento. Que algunos eventos fuera de mi rango de acción me boicoteen. Guau. Que pierde el enfoque con mi extracción. No confiar en mi niño. Que tenga algún problema de salud y no me deje continuar. Que me divorcie. Guau. Fíjate, fíjate qué fuerte paradigma ese, ¿no? Todos, pues. Pero este se me hace muy fuerte. Que me divorcie. Que realice un gran esfuerzo y no obtenga resultados esperados. Ok. Pero dice ahí Samantha, pagar el precio del éxito. ¿Es que cuál es el precio del éxito? O sea, para ti, ¿qué pagarías? ¿Qué podría pasar en el proceso malo? Rocío dice que me enamore. Ok. Guau. No sé exactamente cuál es tu meta, Rocío. Pero seguramente tiene que ver algo con un tema de relaciones, ¿no? Y algo malo que podría pasarte en el proceso sería enamorarte. Enamorarte. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí. Dedicarme solo a trabajar hasta lograr y no divertirme. Ok. Dice Abby, ese es cerca de mis hijos. Ok. Que mi familia me desmotive en el proceso. Sí que me deje de mi pareja porque eso es algo palpable en mi caso. Que me deje de mi pareja. Qué fuerte. No lograr cumplir los objetivos intermedios. No poder manejar la presión o la frustración al no ver resultados que espero. Guau. Desistir. Desistir por no tener resultados pronto. Guau. Dormir menos. Ok. Ok. A ver, aquí no estamos para ahorita. Ahorita estamos hablando de paradigmas, Samantha. Ahorita no te empieces. Es que fíjate, qué interesante. Ya te estás empezando a justificar. No. Paradigmas. Ok. Que no pueda con el proyecto y no decirle a mis hijos que no lo logré. Guau. Ok. Desmotivarme al no ver resultados. Que me quede en el intento. Pero qué de malo podría pasar. Qué cosas malas podrían pasarles en el proceso. Qué cosas malas podrían pasarles en el proceso. Ok. Ok. Entonces, ¿tienen algo más aquí? ¿Tienen algún que se deteriore mi salud por dormir poco y no hacer ejercicio al estar muy enfocado? Guau. No, no, no. Sara, a ver, no. No, ni siquiera voy a leer tu comentario. Estamos hablando de paradigmas. ¿Qué de malo podría pasar en el proceso para lograr tu meta? A ver, es que si estamos diciendo, no, pues lo peor que podría pasar es que me haga millonario. No es cierto. Porque si no, ya serías. ¿Sí? Y eso también es parte del autosabotaje. Por ejemplo, que pierde el dinero invertido. Claro, ese es un miedo. Ahí está. Subconsciente. Apenas estás saliendo a flote. Tal vez antes de esta reunión ni siquiera sabías que lo tenías, pero ahí está. Ok. Por ejemplo, críticas de mis amigos que no lo logran nuevamente y ahora en qué estás. Ok. Eso te está limitando. Por ejemplo, que yo no tenga tiempo para mi familia y para mis amigos que no me acompañan en el proyecto. Ok. Que me frustre por no cumplir mis sueños que ya tengo decretados. Ok. Te da miedo llegar a un punto de frustración. Entonces, muchas veces pasas que dices, pues mejor ya ni lo pienso, ya mejor ni lo intento. Ahorita vamos a trabajar en esa parte. Ok. Decepcionar a mi esposa por no avanzar muy rápido. Wow. Buen paradigma. Ok. Entonces, familia, vamos a trabajar en ellos. Para la gente de Instagram, hasta aquí me voy a despedir. Me voy a quedar con los de Zoom, haciendo un trabajo de justamente cómo transformar esos paradigmas. Y los que quieran estar los próximos domingos en Zoom para aventarse el entrenamiento completo, tengo una historia donde viene un enlace para que se puedan unir ahí. ¿Vale? Vayan a mis historias. Tengo una comunidad que se llama Vivir de Internet. Y todos los domingos a las 9 de la noche de México Centro, hago entrenamientos similares a este de desarrollo personal. ¿Vale? Es que gracias a los de Instagram. Y continúo aquí con la gente de Zoom. Ok. Compartir. Bueno, entonces me quedo aquí con ustedes, familia, aquí en Zoom. Nada más. ¿Listo? Ok. Que me diga mi ex marido, te lo dije que no podrías. Ok. Eso podría... A ver. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, está bien. Ese es un bueno. De hecho, voy a agregar una pregunta más. Desesperarme de no avanzar y tirar la toalla. Ok. Perfecto. Estoy pensando si agregar esa pregunta o no, porque no sé cómo lo va a interpretar cada uno de ustedes. Pensando en que estamos hablando de paradigmas. Bueno, vamos a quedarnos con estas cuatro. Ok. Entonces, necesito... Voy a instar aquí toda su atención. Voy a instar aquí toda su atención. Espero que hayan hecho este trabajo de manera muy consciente. para descubrir lo inconsciente. Ok. Si tú, después de estas preguntas, por ejemplo, ¿por qué no podría lograrlo? Y tú te dijiste, no, no hay razón. No hay razón porque no lo podría lograr. ¿Sí? No hay razón. O sea, ¿por qué no podría lograrlo? No, yo puedo. Yo creo en mí. Ya lo hubieras logrado antes. No te va a servir este trabajo. Si tú, a la hora de pre-responder, ¿por qué no podría lograrlo en el tiempo que me lo propuse? No. Claro que puedo hacerlo. Claro que puedo. Yo tengo las capacidades. ¿Por qué no lo he logrado antes? Te está hablando tu mente consciente. No estás dejando que brote lo que hay en tu mente subconsciente. Ok. ¿Qué de malo podría pasar si logro mi meta? ¿Qué de malo podría pasar si logro mi meta? ¿Qué de malo va a pasar? No, nada. No, si la logro, no. Todo va a estar bien. Todos vamos a ser felices para siempre. Piénsantelo dos veces. ¿Vale ustedes si contestaron algunas cosas malas que podrían pasar en caso de que sí logren sus metas? Algunos de ustedes tal vez no. Tal vez ahí no encuentre nada y está bien. Pero puede haber algo que te esté limitando ahí. ¿Qué de malo podría pasar en el proceso para lograr mi meta? Me encantaron sus respuestas de muchos de ustedes también. De todo. No, pues tal vez le dedicaría menos tiempo a mis hijos. Tal vez no tendría tiempo para el ejercicio, para entrenar. Tal vez tendría que dormir menos y qué tal que mi salud se deteriora. ¿No? A lo mejor tendría que desenfocarme de unas cosas para hacer otras. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y qué bueno que lo identificaste. Ahora, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Todo lo que dijiste, todo lo que dijiste es verdad en la medida que tú crees una nueva verdad. Voy a repetir lo que acabo de decir. Todo lo que tú dijiste es verdad en la medida que tú creas que es verdad y alimentes la idea de que es verdad. Porque eso es lo peor. Que tenemos un paradigma y lo alimentamos. ¿Ok? Pero a la vez, todo lo que tú escribiste es mentira. Es una mentira que te la dijiste tantas veces, que te la repetiste tantas veces, que te la imaginaste tantas veces. Porque déjame decirte algo. La mayoría de las cosas que ustedes dijeron, ¿ok? No han pasado, ni están pasando, ni te van a pasar. ¿Ok? ¿Están de acuerdo en eso conmigo? La mayoría de las cosas que ustedes dijeron, ni han pasado antes. O sea, no les han pasado. No les están pasando en este momento. Y tampoco les van a pasar. Es una invención. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Digo, a menos que antes ya haya sido mega archi recontra exitoso. Y por ser archi me agarré contra exitoso, te intentaron secuestrar. Bueno, entiendo que esté el miedito ahí. Pero probablemente no. Probablemente no. Si tu esposo te va a dejar, si tu esposo te va a dejar, no es porque sea súper exitoso. Hay otras cosas ahí. Y tal vez ni siquiera es por él o por ella. Tal vez es por ti. Algo estarás haciendo. ¿Sí? O habrá algo que simplemente no están compaginando. Habrá algo en lo que simplemente no están entendiendo. ¿Sí? O a lo mejor yo cambio a mi esposa. Es que no tienes que cambiarla. ¿Quién te dijo que era tu trabajo cambiarla? Ahí está otro paradigma. ¿En qué momento te vino a la mente que tú tenías que cambiar a tu esposa? Como si tú estuvieras bien y ella estuviera mal. ¿Quién dice que ella está mal y que tú estás bien? ¿Por qué es tu esposa? O sea, ¿por qué no? O sea, pues tú la elegiste así. Ya hay que aceptarla tal y como es, ¿no? ¿No? Entiendo un poco lo que estás diciendo. Pero sáquete de la cabeza que tú la vas a cambiar. El que tiene que cambiar eres tú. Otro paradigma súper fuerte. A lo mejor yo cambio a mi esposa. Oh, logré cambiar a mi esposa. No, no es así la cosa. ¿Sí? Y atención, no estoy intentando ni ser ofensivo, ni ser gracioso, ni dar una... No, 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 no. Por favor, este tipo de comentarios... A ver, es que es lo malo. O sea, respeten también. Yo estoy tratando de ser respetuoso. Yo sé que no lo hacen de mala onda porque los conozco. Ahora, José Luis, yo sé, yo los conozco. Son personas increíbles. Son los manos espectaculares. Pero en el texto, de repente, no se puede tomar como realmente lo están diciendo. Ahora, les voy a decir algo. Ese tómala, a lo mejor fue para el que dijo tómala, ¿no? ¡Wow! Tómala. ¡Pum! Porque lo sentiste tú. Ahora, tómala doble, ¿no? Ahora, David, entiendo a lo que te refieres. ¿Por qué entiendo a lo que te refieres? Yo me acuerdo cuando... Probablemente... A ver, a ver si voy... Si te estoy entendiendo. Probablemente tu esposa no te apoya en tus emprendimientos. ¿Es así? Y ella tiene una mentalidad que no va con la que tú tienes. Ok. No tienes que intentarla cambiar. Punto número uno. ¿Sí? Punto número dos. Te entiendo. Porque cuando yo inicié a emprender, a mi esposa no le gustaban los emprendimientos. Ella decía, pues mejor un empleo fijo. Un empleo fijo, poquito pero seguro. Ese tipo de cosas, ¿no? Y no es que yo la haya cambiado. Es que simplemente yo no la esperé. No esperé a que ella cambiara. No esperé a que ella pensara como yo. Yo respeté su forma de pensar. Yo me enfoqué en lo que yo quería. Y en consecuencia, ella vio el crecimiento en mí. Pero no es que yo la haya cambiado. Es que ella ya tenía en ella lo que ella es. Y simplemente empezó a escuchar otro tipo de información que le cambió el paradigma. Punto. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, quieren trabajar en sus paradigmas. Quieren hacer un cambio. Entonces, ¿yo qué hice, David? Si te sirve un poquito el tip. Yo cuando escuchaba audios, le ponía fuerte. Le subía el volumen para que los escuchara. Me metí en un entrenamiento. Le subía el volumen para que los escuchara. Intencionalmente. Entonces, yo lo que hacía así, yo hacía era, por ejemplo, tenía la computadora, ponía un audio, me iba, me dio lejecitos, le subía todo volumen, porque yo decía, es que estoy más lejos, pero lo hacía intencionalmente para que el volumen estuviera alto y ella alcanzara a escuchar. Y eventualmente, cuando ella empezó a recibir la misma información que yo, pues de repente ya era, hasta comentaba, oh, eso es tan interesante, oh, esto. Y de repente, va a haber un evento de tal cosa. ¿Te gustaría? Sí, vamos. ¿Y eso fue lo que pasó? Sí, eso. Sí, y eso fue lo que pasó. Ok. ¿Quieren trabajar en sus paradigmas y quieren transformarlos y quieren que ahora eso en lugar de que los limite a los impulse? ¿Sí? ¿Quieren transformar todo eso que ahorita lo está pum, pum, saboteando, saboteando, saboteando? ¿Quieren que ahora trabaje a su favor? ¿Sí o no? Si hay suficiente interés, seguimos con el entrenamiento y si no, lo dejamos para la siguiente semana, el resto, y ahí sí, únicamente para socios de nuestros equipos. Y si no, de una vez trabajamos aquí ahorita. ¿Sí? Claro, como dice Jazz, hay que ir enamorándonos en el proceso porque no todos arrancamos igual. Mejor dicho, no se pudo. Mejor dicho, no se pudo. Ok. Entonces, vamos a darle para adelante, entonces, familia, de una. Va. Ok. Existe una ley Ok. Acuérdense que en el universo todo funciona por ley. ¿Sí? La ley de la vibración, la ley de la atracción, la ley de la gravedad, la ley de la causa y el efecto, etcétera. ¿Sí? Bueno, hay una ley que se llama, voy a anotarla aquí, es la ley de los opuestos. La ley de los opuestos dice que así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. ¿Sí? Así como existe la pobreza, existe la riqueza. Existe el bien y existe el mal. Existe el negro y existe el blanco, ¿no? O la ausencia de color. Existe la oscuridad y existe la luz. ¿Sí? Ley de los opuestos, punto. No, bueno, no sé, el yin y el yang más bien supone que dentro de todo lo bueno ya puede haber algo malo, dentro de todo lo malo puede haber algo bueno, ¿no? Entonces, simplemente, no nos confundamos, simplemente ley de los opuestos, ¿no? Si hay, si hay, o sea, tengo una moneda, hay un lado de la moneda, hay otro lado de la moneda, ¿sí o no? Soy pobre, podría ser rico, ¿no? Tengo miedo, podría ser muy valiente, ley de los opuestos, ¿sí o no? ¿Se entiende esto? Ley, así, ejemplos simples, no nos confundamos, ¿va? Ley de los opuestos. Entonces, ahí te va. ¿Cómo se formó ese paradigma que tú tienes? Bueno, primero, vamos a hacer algo, identifica el paradigma más, más, más fuerte que escribiste. ¿Cuál fue el más fuerte? El que tú lo lees y dices, no manches, esto es lo que me está, esto me trae, pero, ¿sí? El más fuerte de todos. Vamos a trabajar un paradigma a la vez. Un paradigma a la vez. Uno. ¿Ya lo tienes? Déjenme saber en el chat ahí como José Luis, porfa. Luz, ya lo tienes, la China, perfecto. Todos los demás, Víctor, ya lo tienes, ya lo tienes, Osvaldo, Betzwa, Jorge, Daniel, Sergio, ya lo tienen, perfecto. Corelia, John, Vero, ok, Pablo, listo, excelente. Lucy, Silvia, Alex, Rocío, ok, ya tienes ahí, Luis, mi tocayo, perfecto. Ok, entonces, tenemos la ley de los opuestos. Significa entonces que así como tienes ese paradigma que te está limitando, pues puedes escribir y luego imprimir, puedes escribir el nuevo paradigma que va a ser el nuevo programa que vas a instalar en tu mente y que va a reemplazar al otro paradigma. ¿Por qué lo va a reemplazar? Porque son opuestos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo no reemplazamos un paradigma? Tú puedes decir, le tengo miedo a los perros, ¿no? me encantan las rosas. No hay nada que ver, ¿no? Le vas a seguir teniendo mi miedo a los perros y te van a seguir encantando las rosas. ¿Cierto? 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 Entonces, en ese caso, no hay ley de los opuestos. Dices, Carlos, los perros son mis amigos. Perfecto. Ah, bueno, ese sería un buen ejemplo para trabajar el paradigma de los perros. Claro. Ya me están entendiendo. Entonces, para lo que tú tienes, para el paradigma que tú tienes, hay un opuesto. ¿Cierto? Entonces, voy a intentar poner algún ejemplo o algunos ejemplos para que te ayuden a definir cuál sería el opuesto de tu paradigma. Vamos a decirte. Te voy a decir un paradigma que yo tenía. ¿Sí? Un paradigma que yo tenía, por ejemplo, el inglés no es lo mío. Ese es un paradigma. Lo podemos transformar. Pero ahí tengo un paradigma que yo tenía. ¿Ok? Es, es que en el proceso para lograr mis metas, vamos a decir financieras, ¿no? Por ejemplo, ganar 100 mil dólares en un año con un negocio que eso ya lo logré. Hace tiempo, ¿no? Desde el dos mil diecis... Dieciocho. Creo. Diecisiete. No, como dos mil diecinueve fue el primer año que sí logramos en todo el año ganar esa cantidad. ¿Sí? Dos mil diecinueve. Ya después, pues, continuamos, ¿verdad? Y más. Pero la cosa es, dice, si tuviese una pareja sería imparable. ¡Guau! ¿Ok? Les doy el ejemplo. Yo sentía que en mi proceso para lograr mi meta iba a descuidar a mis hijos. Por ejemplo. ¿No? Que iba a descuidar a mis hijos. Y era algo que definitivamente no quería hacer. Entonces yo decía, no, pues es que no, porque para lograr esa meta voy a tener que viajar seguramente, voy a tener que pasar menos tiempo con ellos porque tengo que entrenarme, tengo que ir a seminarios, tengo que pagar por esto, lo otro, tengo que educarme más, aprender cosas nuevas, voy a dejar de pasar, voy a tener que hablar con más gente, voy a tener que dar más zooms, voy a tener que hacer más reuniones uno a uno, etcétera. Pero eso, eso, eso era un paradigma mío. Ese era un paradigma mío. no era la verdad. Y yo me estaba contando esa mentira. Yo me estaba contando esa mentira. Ok. Entonces, ¿cómo reemplacé ese paradigma? Yo dije, entre más me acerco a ganar 10 mil dólares al mes, más tiempo tengo para mis hijos. entre más me acerco o entre más cerca estoy de ganar 10 mil dólares al mes, más tiempo tengo para mis hijos. Entonces, ahora no había, a ver, había una correlación entre más dinero, más éxito, que para definirlo de alguna manera, con la meta que tú tengas, ¿sí? Había una relación entre entre más dinero gano, menos tiempo para mis hijos. Cambié esa correlación a entre más dinero gano, entre más me acerco a los 10 mil dólares al mes, más tiempo tengo para mis hijos. Más gano, más tiempo. Más gano, más tiempo. Más gano, más tiempo. Más gano, más tiempo. Ahora, ahí les va. Voy a poner el ejemplo aquí de Jorge. Entre más me acerco, más tiempo podré descansar. El problema que yo veo aquí es que estás sobrevalorando el descanso, George. Y creo que ese es el paradigma real. Sobrevaloras el descanso. Yo más bien digo, voy a encontrar una manera en la cual con seis horas que duerma al día, yo recupero mis energías. Yo quiero dormir menos. Yo no quiero dormir más, por ejemplo. Yo quiero tener más tiempo para vivir. Y entiendo que dormir no me da la energía. De hecho, ¿a quién de ustedes le ha pasado que duermes mucho y traes mucho sueño en el día? ¿Alguien le ha pasado eso? Duermes mucho, traes mucho sueño en el día. No sobrevaloremos el dormir, ¿eh? Y más cansancio, claro. Claro, porque estás enfocado, Jorge, en cómo duermo más. ¿Quién dijo que dormir más era bueno? Ese es un paradigma que te va a mantener en un estado muy malo. Exacto, entre más duermes, más quieres dormir. Entre más duermes, más quieres dormir. No, la energía no viene de dormir. Yo mañana me levanto a las 5.45, bueno, 5.30, porque entré a un reto que se llama Gana tu mañana con oso traba, que ya tomé y que me encantó. ¿Sí? Dice Lady, entre más duermo, más sueño me da. Exacto, no sobrevaloremos el descanso como si el dormir fuera un premio. No, el dormir no es un premio. El dormir es una necesidad fisiológica, biológica, nada más, pero no es un premio. ¿Ok? Entonces, yo lo que hice fue cambiar esa relación entre, entre más dinero gano, menos tiempo para mis hijos. Ahora es, entre más dinero gano, más tiempo para mis hijos. ¿Sí? Entre más ingresos residuales genero, más tiempo para mis hijos. Entre más dinero gano, más libertad tengo. Entre más dinero gano, más impacto tengo. Etcétera. ¿Ok? Entonces, ok. Una pregunta que me hace Lady muy simple, de resolver. Y si mi paradigma es no creerme merecedora de la abundancia y el éxito, ¿cómo lo polarizó al opuesto? Bien sencillo. Soy merecedora de la abundancia y el éxito. Y el éxito. ¿Sí? La abundancia y el éxito son parte de mí. Es más, yo soy abundancia y éxito. Yo soy abundancia y éxito. ni siquiera es que lo merezcas, es que eres tú, es que está en ti, es que ya lo eres. Esa es la diferencia. ¿Cómo cambian las cosas? Entre más dinero gana, más posibilidad tengo de tener mi pareja. Por ejemplo, Stephanie, a lo mejor tú sientes que por trabajar mucho, eso te hace no tener pareja. Claro, entre más dinero gano, más tiempo tengo para conocer personas. A lo mejor no es que estés aferrada porque a lo mejor tampoco está bueno que estés aferrada a conseguir pareja. Pero sí puedes decir, entre más dinero gano, más tiempo tengo para conocer personas. ¿No? Pensando en que vas a tener una pareja, por ejemplo. ¿Sí? ¿Soy un hombre con mucha energía? Claro. Y ese es el problema, George. Es el problema, que tú crees que necesitas descansar para tener energía. No, al revés. Bájale tus horas de sueño. Bájale. ¿Sí? Ok. Por acá me habían escrito algo más. Tengo miedo de que todos o la mayoría de mis prospectos me digan que no. El cambio sería, tengo la seguridad de que muchos prospectos me dirán que sí y será parte de mi equipo. Claro. Claro. Mientras más duermo, menos gano. Yo me siento súper durmiendo solo seis horas. Claro. Todas las células de mi cuerpo funcionan perfectamente y mi celular es excelente. Claro. A ver, por ejemplo, hay gente que dice, siento que si en el proceso para lograr mi meta pues va a deteriorarse mi salud. Cambia ese paradigma. ¿Sí? Entre más trabajo por mi meta, mucho mejor me siento. ¿Sí? O cada que trabajo por mi meta, me siento mejor. Entre más me acerco a mi meta, mejor me siento. Entre más actividades hago por mi meta, lo disfruto más, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, ¿cómo polarizó lo del inglés no es lo mío? ¿No? Por ejemplo, yo puedo aprender cualquier idioma con facilidad. Eso sería lo opuesto. Yo puedo aprender cualquier idioma con facilidad porque el problema es que nos la terminamos creyendo y de verdad terminas diciéndote el inglés no es lo mío, el inglés no es lo mío. Y de repente vas a una conversación y alguien está hablando en inglés y tú luego lo dices, ay, no es que el inglés no es lo mío. ¿Sí o no? Hasta volteas a ver a otras personas y te justificas, no, es que eso del inglés no es lo mío. No, deja de decir eso. ¿Ok? El opuesto de llegar a un punto y luego lo dejo con un proceso lento. No entendí eso muy bien. Si lo puedes reestructurar, porfa, Karelia. Opuesto de tener miedo de perder lo invertido es que me ha pasado muchas veces porque traes el programa ahí metido y porque tu mismo programa encuentra formas de perder lo que inviertes y muy probablemente te has metido en pirámides, Liz Kay, o no. O nomás le adiviné así a lo puro loco. Has entrado a pirámides donde, ¿no? Entonces, ¿en qué has perdido lo invertido? ¿En negocios físicos tradicionales o en qué? Sí, Silvia. Yo le dije a mis hijos que las matemáticas eran divertidas y súper fáciles y son muy buenos en matemáticas. Eso es lo mismo con nosotros. Claro. Yo, por ejemplo, nosotros le decimos a Luisito, mi hijo, y es buenísimo, la verdad. Luisito, es que a ti se la han lucido más bien fácil y se la han lucido más bien fácil, ¿no? Eso es buenísimo jugando fútbol. A ver, le digo, oye, tienes un registro de voz bien bonitos. ¿Por qué no tomas clases de canto? ¿Cantas hermoso? ¿No? Victoria, no manches, Victoria es súper ordenada, súper organizada, felicidades. Oye, eres muy buena relacionada con las personas. Ahí está bien, todo el tiempo le estoy diciendo es tan hermosa, es tan guapísima. A ver, mi guapa, venga para acá, etcétera. ¿Ok? Entonces, dice José Luis, soy un imán de prospectos y mi equipo crece día con día. Yo te diría que lo cambies por soy un imán de líderes, soy un imán de clientes, soy un imán de distribuidores. Por ejemplo, porque prospectos, pues prospectos, son prospectos, nada más, pero de una vez, si vas a estructurar tu nuevo paradigma, pues de una vez ponle líderes, clientes, etcétera. ¿Vale? Llegar hasta un punto y lo dejo además que el proceso de llegar a mi meta es lenta. ¿Ok? Pero es que, ¿por qué lo dejarías, Karelia? Simplemente, a ver, me encanta, me encanta lograr objetivos e ir por el que sigue. Me encanta lograr objetivos e ir por el que sigue. Me encanta lograr objetivos e ir por el que sigue. Me encanta lograr objetivos e ir por el que sigue. ¿Sabes qué va a empezar a pasar? Vas a empezar a lograr objetivos y cuando lo logres vas por el que sigue. Me encanta porque lo que estoy diciendo es llegas a un punto y lo dejas. Entonces, ponte un objetivo y vas por el que sigue. Entonces, lo replanteas. Me encanta lograr objetivos y ir por el que sigue. ¿Sí? He invertido en empresas que han quebrado. Yo como franquiciada o también empresas de cambio de divisas y me roban entre otras de ventas. Ah, bueno, pues esas de cambio de divisas son pirámides. Bueno, si no son pirámides, es que has invertido en fraudes, en empresas de cambio de divisas. Te has dejado que te fraudeen. Ahora, si te dejas, si te dejas, si te dejas, pues ya, tiene que haber un punto en el que aprendas también. ¿No? Ok. Y me roban entre otras. Es que a ver, ya sé lo que está pasando contigo. Lizkey, tú estás tratando de ir por el dinero fácil. Ya, con lo que me acabas de decir ya te entendí. Fíjate lo que acabas de decir. He invertido en empresas que han quebrado yo como franquiciada o también en empresas de cambio de divisas y me roban entre otras de ventas y no se vende. Es que estás yendo por el dinero fácil. ¿Sí? ¿No? O sea, estás como, ah, yo pongo mi dinero a trabajar. No, primero aprende, primero edúcate. O sea, edúcate financieramente para saber dónde invertir. Para empezar. ¿No? ¿Sí? Y lo otro es, ¿cómo vas a dejar de hacer eso? Soy una persona que tiene la habilidad de invertir en oportunidades de manera inteligente. ¿Sí? Tú estructuralo con tus palabras. Las empresas franquiciadas fue en Venezuela y llegué a tener cinco oficinas de envíos. Ok. ¿Y entonces? Ah, ya, era una buena empresa. Bueno, esa fue una, fue una, ¿no? Y el caso de Venezuela pues es un caso muy particular. Bueno, lo mismo, lo mismo, cambia el paradigma. O sea, ¿por qué te pasó en esa pero también en divisas pero también en otras de ventas? O sea, ¿por qué te pasa y te pasa y te pasa y te vuelve a pasar? Tienes que cambiar un paradigma. Escríbelo con claridad. ¿Listo? A ver, familia, ¿se entendió cómo funciona la ley de los opuestos? Ahí está, siempre invierto con miedo. ¿Estás invirtiendo pensando en perder? ¿Estás invirtiendo ahí? Ojalá, estás invirtiendo pensando ojalá esta vez no pierda. ¿En qué estás pensando? En la pérdida. En la pérdida. ¿Sí? Por ejemplo, dice Luz, falta de enfoque, me enfoco en lo realmente importante. ¿Sí? Soy una persona enfocada en lo importante. ¿No? Soy una persona enfocada. Yo soy. Trata de utilizar el yo soy. Yo soy una persona enfocada. Yo soy una persona que toma buenas decisiones. Yo soy una persona que es capaz de yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Ok. Entonces, ¿todos tienen identificado su opuesto o no? Porque ahora viene el siguiente paso. Ok. Vamos a escribir aquí ley de los opuestos. Ok. Vamos a ponerle aquí escribe tu nuevo paradigma opuesto. Ok. Escribe tu nuevo paradigma que es opuesto al que te está limitando. ¿Ya lo tienen todos claro? ¿Ya lo escribieron o no? Si no, escríbanlo, por fa. Ok. Escribe tu nuevo paradigma. Ok. ¿Cómo, cómo entró, cómo se formó este 95% en tu mente subconsciente? Hubo dos maneras. Y vamos a utilizar esas maneras para poder establecer un nuevo paradigma. La primera manera fue a través de la repetición. Te lo dijeron tantas veces que te lo terminaste creyendo. Eres esto, eres lo otro, no sirves para esto, no sirves para lo otro, eso no es para ti, pam, pam, pam. Repetición. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Lo viste tantas veces, lo escuchaste tantas veces que esa fue una forma que pasó. Pero hay otra que también es muy importante que es un impacto emocional. Y probablemente eso le pasó a este tipo de personas que de repente pierden en las inversiones, el dinero no lo saben manejar y ese tipo de cosas. O mucho tiene que ver con la gente que está buscando un tema de pareja. ¿Sí? Gente que, por ejemplo, no puede bajar de peso. Tiene que ver mucho con los impactos emocionales. ¿Ok? Entonces, en este caso, provocar un impacto emocional no es tan fácil. Hay gente que cambia cuando de repente vino un problema de salud fuerte en la familia. Incluso a lo mejor alguien falleció y pum, tuviste que cambiar. Fue un impacto emocional muy fuerte. Hay gente que cambia cuando lo despiden de su trabajo. Fue un impacto emocional muy fuerte. ¿Sí? Hay gente que cambia cuando por alguna razón tiene que irse a vivir a otra ciudad u otro país. Fue un impacto emocional muy fuerte. Hay gente que cambia cuando alguien lo traiciona. Fue un impacto emocional muy fuerte. Hay gente que cambia cuando alguien lo dejó en ridículo. O no, alguien te dejó simplemente algo te ocasionó que quedaste en ridículo. ¿Sí? Fue un impacto emocional muy fuerte. ¿Quién de ustedes puede decir que ha vivido un impacto emocional muy fuerte que lo cambió? Yo puedo decir. Hay gente que un abuso, ¿ok? Estoy hablando de un abuso serio, sobre todo cuando eras niño o niña, te impactó y te cambió. ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad? ¿Sí? ¿Sí saben de qué estoy hablando, ¿no? Claro, ¿verdad? Eso pasa. ¿Ok? Entonces, ¿repetición o impacto emocional? ¿Sí? Por ejemplo, eso puede ser, José Luis. Entonces, generar un impacto emocional es muy complicado. Tendríamos que, no sé, tener un evento y en base a las emociones intentar cambiarlo. Pero hay algo que sí puedas hacer todos los días en tu casa. Eso sí lo puedes hacer y eso es la repetición. ¿Ok? La repetición. Y es lo que vas a empezar a trabajar a partir de hoy. ¿Sí? Hay gente que también lo puede cambiar para bien. Dice Eduardo, me cambió cuando mi amigo me dijo que fracasé en una empresa y en la que ahora estoy empezando también fracasaré. A veces pienso que es mi enemigo. ¡Wow! Y eso te dolió, te impactó fuerte, Eduardo. Hay gente que tuvo un impacto emocional con su pareja. Su pareja lo humilló, su pareja lo hizo menos, su pareja lo dejó en ridículo, etcétera. ¿Sí? Un amigo, como dice Eduardo. Fíjate, un amigo le dijo que fracasó y ahora trae, Eduardo lo trae como si fuera su problema. Es un problema de tu amigo, Eduardo, no tuyo. Es su creencia, no la tuya. Bueno, lo peor es que se la compraste. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar ese paradigma? Por repetición. ¿Qué vas a hacer? Ok. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando sentía que yo no era suficiente y que no tenía como los argumentos y demás. Exacto, Daniel, la autosugestión exactamente iba para allá, la autosugestión. Yo empecé a decirme cosas como, por ejemplo, estas. El dinero fluye a mí de manera constante y abundante en cantidades millonarias de múltiples formas. El dinero fluye a mí de manera constante y abundante en cantidades millonarias de múltiples formas. Y me lo grabé en audio y me lo ponía antes de dormir y con eso me dormía. El dinero fluye a mí de manera constante y abundante en cantidades millonarias de múltiples formas. Por ejemplo, de pronto, por ejemplo, Empecé a decirme a mí, yo soy un ganador, yo soy un triunfador, yo soy exitoso, yo soy un líder. Yo soy un ganador, yo soy un triunfador, yo soy exitoso, yo soy un líder. Yo soy un ganador, yo soy un triunfador, yo soy exitoso, yo soy un líder. Y lo empecé a repetir y repetir y repetir y repetir. Así como también me empecé a repetir las cifras de dinero que quería ganar. En su momento eran 100 mil pesos al mes, 100 mil pesos al mes, 100 mil. Exacto, por ejemplo, y eso se llama hacer tu declaración. Yo soy un hombre líder, comprometido, apasionado y amoroso. Ahí lo tienen. A eso tienes que llegar, hacer tu declaración. ¿Ok? Yo soy un hombre líder, comprometido, apasionado y amoroso. ¿Ok? Y tú vas a definir quién tú eres. Y te lo vas a repetir y repetir y repetir. Y te voy a decir algo. Al principio, probablemente no te la vas a creer. Por ejemplo, yo la verdad me sentía inseguro al grado de que no me atreví ni siquiera a sonreír en una foto. Foto, foto. Yo no quería salir en la foto porque sonreía así. Sí, ahora ustedes pueden ver mis fotos en redes sociales. Siempre estoy sonriendo. Y creo que hasta me veo bien. De hecho, creo que me veo muy bien sonriendo. Cosa que antes me daba muchísima pena sonreír. ¿Sí? Ustedes vieron la foto, por ejemplo, la del flyer para esta capacitación. Ahora sonrío. ¿Sí? Antes no me atrevía a sonreír. Y ahora digo, oye, qué bien me veo. Qué bien me veo. Y antes me daba muchísima pena. ¿Por qué? Porque tenían seguridades que me fueron implantadas a lo largo del tiempo desde que era un niño. Ok. Me sentía menos. Me sentía que era poco escuchado, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue cambiando eso? A través de la autosugestión. Y tiene que haber un punto donde tú digas, ok, sí. Cuando era niño, cuando era niña. Mis papás me dijeron esto. Mi escuela me dijeron lo otro. Hubo un compañerito que me ofendió de esta manera. Ahora sí, pero ya hay un punto donde llegaste a una edad adulta y ahora tú eres responsable de qué le quieres meter a tu mente subconsciente. Entonces lo que vas a hacer es algo muy sencillo. Vas a trabajar en tu nuevo paradigma. Y lo vas a escribir y escribir y escribir. Yo no te voy a decir que hagas algo que yo no hago. Yo no te voy a decir que hagas algo que yo no hago. ¿Sí? Y tengo aquí lo que quiero ganar al mes, que son 30 mil dólares. Es lo que quiero ganar al mes, 30 mil dólares al mes. Tengo también la camioneta que quiero comprar, que es una AMG GLE. Y también queremos construir nuestra casa de lujo. Entonces yo no te voy a decir nada que yo no haga. Aquí está y lo voy escribiendo todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Sí? Y no solamente eso. Me autosugestiono. Pues yo hago una plana. ¿No? Yo hago una plana de esta libreta. ¿Sí? Yo hago una plana con lo que quiero ganar, el carro que quiero comprar y el objetivo que es también la casa. Y me autosugestiono, hablando de autosugestión. Por ejemplo, si yo les comparto, vamos aquí a compartir toda la pantalla. Voy a compartir todo, todo, todo. Si yo te muestro esto que está aquí, es la camioneta que quiero comprar, que es una A-N-G-G-L-E. Y si yo te muestro las imágenes que se muestran en la pantalla cuando el monitor está en, ¿cómo se llama? Cuando no es protector de pantalla o no es como se llama. Cuando el monitor está sin actividad, cuando el monitor está sin actividad, yo tengo estas imágenes que representan con que me quiero autosugestionar. Aquí te las voy a enseñar rápidamente. Fue muy curioso porque las fui agregando una carpeta y sin yo pensarlo, sin yo quererlo, fueron exactamente 77. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, el rango que quiero alcanzar en mi compañía de redes de mercadeo. Bueno, esto es lo que tengo aquí. Son lugares en los que voy a estar junto con mi familia. Tenemos un terreno donde queremos encontrar una cabaña. Eso es una idea que tenemos. Ok, casa en la playa, lugares por visitar, espacios, pasar Navidad en un lugar nevado, las vistas de la cabaña. Y esto se va mostrando cuando yo no estoy usando la computadora. Esto es autosugestión. Me autosugestiono y ¿qué crees? Termina pasando y lo he probado una y otra y otra y otra vez. Y ahí está. Lugares que, esto por ejemplo, es el gimnasio en casa. Por ejemplo, no es un gimnasio, es un gimnasio en casa. Sí, la camioneta, etcétera, etcétera. Aquí está. Ok. Le tomé foto al mundo. Me fui a Google Earth. Le tomé fotos al mundo por zonas para hacer planes. A ver si llegamos a Madrid o a Portugal. De Portugal a Madrid agarramos una ruta para conocer esta parte de Europa. Y luego agarramos una ruta para conocer esta parte. Luego agarramos otra ruta para conocer esta parte. Y así es como yo me voy, por ejemplo, acá para la parte de África y demás. Le tomé fotos a zonas del mundo para conocer el mundo. Esa es la idea. Algunas casas. Esta yo creo que es la más, la que se parece más al terreno que compramos aquí en Guadalajara. Donde se presta para, así está más o menos ubicada, etcétera, etcétera. Miren qué espectacular. Entonces, todo esto es parte de la autosugestión. Y como les digo, sin yo quererlo, fueron 77 imágenes. Y dentro de estas imágenes, ok, está la cantidad de dinero que quiero ganar de uno de los negocios. Y está también el, ¿dónde quedó? ¿Era la primera o qué? A ver, ¿dónde estará? Se estaba viendo, pero luego ya no la vi. No sé por qué. Bueno, si ahorita se las muestro. Vamos a cerrar aquí la vista previa. Es esta, ok. Entonces, en la compañía en la que hacemos redes de mercadeo, Diamante, este año. Y aquí están los ingresos. De hecho, pues no son 30 mil. Son 30 mil solamente de una fuente de ingresos. En realidad van a ser como 60 mil, ok. Pero bueno, si llego a 30 mil, estoy bien, ok. Entonces, familia, lo que vas a hacer es, ok. Vas a definir cuál es tu nuevo paradigma. Y te lo vas a repetir y repetir y repetir y repetir. Cuántas veces, las veces que sea necesaria, ¿hasta cuándo? Hasta que te la creas. Hasta que te la creas. Yo soy capaz hoy, en día, soy capaz de creérmela que yo puedo darles a ustedes o a personas como ustedes un entrenamiento y que realmente puedo cambiarles la vida. Y me la creo. Cosa que antes, yo hacía un Zoom y no había quien se conectara. Yo hacía un Zoom y no tenía ni siquiera de qué hablarles. Hoy les hablo desde mi experiencia, desde lo que he aprendido, desde lo que he vivido, ¿sí? Y creo de todo corazón que esta información puede cambiarles la vida. Hoy me la creo y puedo hacerlo y puedo atreverme. Cosa que, por ejemplo, probablemente hace algunos años me daría miedo. Siquiera pensar en la posibilidad de dar una capacitación como esta. ¿Me entienden? Sí, sí me siguen. O sea, si ustedes me hubieran conocido hace algunos años, quebrado financieramente, ¿sí? No me atrevía a cobrar ni siquiera más de 50 dólares por hacer una página web cuando fue mi primer negocio por internet. Me daba miedo hablar con las personas. No me atrevía, de repente, a pedir un favor, a pedir una dirección. O sea, andar en la calle y decirle a alguien, oye, disculpa, ¿sabes dónde queda tal calle? No me atrevía ni siquiera a hacer ese tipo de cosas. Y hoy me atrevo a hablarle a personas en Zoom o en escenarios frente a miles y miles de personas en frente de mí. Y no tengo miedo. ¿Por qué? Porque cambié mis paradigmas. Sí, porque cambié mis paradigmas. Entonces, la forma en la que tú lo vas a hacer es el método que ya conocemos a través de la repetición. ¿Por qué es el método que ya conocemos? Porque así es como fueron implantados los paradigmas que hoy en día tú tienes. O a través de un impacto emocional, pero eso no lo podemos generar así como así. ¿Ok? Espero que de todo corazón esto... Sí, claro, hay personas que ahorita me ven y yo creo que no se imaginan como yo era antes. No se lo imaginan. Pero yo por eso, por ejemplo, Karol, hablando de ti específicamente, yo te lo he dicho cuando te he visto, cuando vivimos en el coro, yo te dije, Karol, yo a ti te visualizo muy diferente como te veo hoy. Yo te lo dije en persona, ¿sí o no? No, yo te lo dije. ¿Por qué? Porque te veo y me reflejo. En versión mujer, ¿no? Pero yo te veo y me reflejo. ¿Sí? Yo, ¿en qué sentido me reflejo? De repente veo como que alguna... Es notoria la inseguridad en algunas cosas. Me reflejo. ¿Sí? Yo así era. ¿Sí? Yo te lo he dicho en persona. ¿Sí? Jorge, bueno, ni se diga, tienes un... Bueno, amigo, tú ya sabes, ya no tengo que adularte más. ¿Verdad? Tú ya sabes lo que pienso de ti. ¿Sí? José Luis me conoció cuando recién empecé en la primera compañía de redes de mercado a la que incursioné. Cero resultados, cero éxito. ¿Sí? Pero desde ahí me la empecé a creer. Desde ahí me la empecé a creer. Yo no era nadie y empecé a dar presentaciones. Tengo fotos donde me veo delgadísimo. Es más, déjenme ver si les puedo enseñar una foto. Cuando yo recién, recién, recién empecé a dar así como que presentaciones de redes de mercadeo y todo eso. En la primera compañía en la que estuve, estoy, pero flaco, flaco, flaco. De ahí todavía yo creo que llegué a estar más flaco, definitivamente. Pero flaco mal, ¿no? No de rostros delgados que están bien. Estás delgado bien. No. Déjenme ver si tengo por aquí una foto. De hecho, creo que la subí a Canva. Y ya con esto me voy a despedir porque de repente la gente no la cree. Es como, no, tú de seguro ya empezaste dando conferencias. Claro que no. ¿Quién te va a escuchar? Si nadie te conoce, ¿no? No, seguro tú empezaste ya haciendo videos para YouTube de la nada. Vea, váyanse a mis videos de YouTube. Horribles. Horribles. Sí. Están por aquí cargándose las imágenes de Canva. Seguramente por aquí tengo alguna. Y con esto decirles, familia, la versión que hoy eres. Así es, Susuris. La versión que hoy eres. No se parece en nada a la que vas a ser en los próximos años. No se parece en nada. Atención que dije años. No dije en los próximos meses, semanas. No. Tú puedes empezar a tomar. Tú puedes tomar la decisión. De hacer un cambio en tu vida hoy. Lo que sí no puedes esperar es que el cambio se te note. En una, dos, tres semanas, un mes, tres meses. No. Eso no va a pasar. ¿Sí? Lo que sí puedes esperar, lo que sí puedes, repito, decidir es, hoy arranco mi proceso de transformación. Y van a ver en lo que me voy a convertir en 10 años. Así. Sí te recomiendo que pienses. Van a verlo en lo que me voy a convertir en 10 años. Ahí sí. Pero decir, van a ver lo que voy a volverme en los próximos 6 meses. Pues está bien. Pero demuéstralo en 10 años. Mantente en 10 años con esa consistencia. A ver si es cierto. Ese es el verdadero reto. Porque, ¿qué sirve que tengas una súper transformación en 6 meses? Que está bien. Que bueno. Pero, ¿qué sirve si en los próximos 6 años vuelves a tu versión de hoy? No tiene sentido. ¿Sí o no? Entonces, sé capaz de hacer una transformación interesante en corto tiempo. Sí, está bien. Pero, rétate a hacer la mejor versión en 10 años y en 15 y en 20. Ahí es donde se va a notar. ¿Sí? Porque cualquiera aguanta una carrerita de semanas o de meses. Sin bronca. Pero una carrerita de años no es fácil. La gente a veces me pregunta a mí, Luis, ¿a qué le atribuyes el resultado que tienes? Se lo atribuye a la constancia. A la consistencia. A que llevo años haciendo lo que hago. No sé por qué razón aquí está. No sé si es que está muy lento mi internet o qué es lo que pasa. Bueno, aquí ya encontré una de las fotos. Pero quería mostrarles otra. Pero esta es una de ellas. Para que vean que es real. Déjenme les comparto. Y con esto, no, ya la encontré. No sé si ahí se... No sé si ahí le alcanzan a ver bien. O hay forma de hacerla más grande. Ahí está. Este pantalón yo creo que es talla 28. Yo ahorita soy 31. Estoy bien. Soy 31. ¿No? Talla 28. Y a lo mejor me quedaba medio grande. Esta camisa yo creo que es de la sección de estalla grande de niños. Yo creo. O sea, vean. Ahí está. Eso yo. Y así les puedo enseñar otras fotos. Todo Ñango, exactamente. ¿Sí? Y ahorita miren. Miren. Pura carne magra. Claro. Es un cambio. ¿Sí? Pero eso a lo que me refiero. Es cómo mantienes tu transformación por años. Porque hay gente que, ah, logra algo en seis meses y ya, ya, lo anda cacaraqueando. Está bien. Reconócete. Eso es bueno. Pero mantente. Rétate a mantenerte a convertirlo. ¿Sí? Convertirlo en un estilo de vida. Dices, Jorge, que si es Luisito. ¿Sí? Como dice Miriam, llevamos años con nuestros paradigmas negativos. Nos tomará años, aunque menos. Claro. Confinamos paradigmas positivos. Claro. Sí. Hoy me sentía soñada porque mis hijas me dijeron que me veía súper bien con la ropa que tenía. Porque la verdad estaba muy gordis. La constancia de tomar los productos ha hecho el cambio. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el reto? Mantenernos, ¿no? Ya. Es parte de nosotros. Es parte de ti. ¿Sí? Y es donde, cuando tú creas esos nuevos paradigmas, se vuelve parte de tu identidad. Entonces, ya ni siquiera necesitas ser disciplinado o disciplinada. ¿Quién de aquí fuma? ¿Quién de aquí fuma? ¿Alguien que fume? Déjenme saber en los comentarios. ¿Quién de aquí fuma o ha fumado? ¿Sí? Que fume o fumaba. No importa. Pregunta para ustedes que fuman o fumaban. ¿Se necesita disciplina para ser un fumador? Es como, ah, ya son las tres. Déjame pongo a fumar. ¿Necesitan ese tipo de disciplina o no? ¿Verdad que no? No. No se necesita esa disciplina. Ya es parte de ti. Fumas, pum, fumas. Es como, ah, deja, pum, pum. Ahorita vengo, me voy a salir un ratito aquí a fumar. ¿No necesitas disciplina? ¿Al inicio se necesita disciplina para volverse un fumador? Sí, a ver, confirmenme eso. ¿Al inicio necesitan disciplina para volverse fumadores? Yo no creo. Creo que no. Ah, deja, pongo mi alarma. Oye, Siri, recuerda, ponme un recordatorio. Ponme una alarma a las cinco. Fumar. Claro que no. ¿No? Déjalo noto aquí en mi agenda. A ver, de ocho a ocho quince, fumar. No. Y si sí, qué tontería. Y si sí, qué tontería. Deja, programa mi muerte, ¿no? Déjame, agendo mi muerte. ¿No? Déjame, agendo, llegar a viejito, todo madreado. ¿Qué tontería? ¿A qué voy con esto, familia? ¿A qué voy con esto? Si tú haces lo que hoy aprendiste aquí, por años, vas a llegar a un punto donde se vuelve parte de tu identidad. Si tú eres una persona atlética, vas a ser atlético. Punto. Punto. ¿Sí? Si tú eres una persona responsable, eres responsable. Punto. No tienes que esforzarte por ser responsable. No tienes que esforzarte por ser atlético. Si tú eres una persona que gana buen billete, eres una persona que gana buen billete. No tienes ni siquiera que esforzarte por ganar buen billete. Ustedes ven a los que son millonarios. ¿Ustedes de veras notan que se súper esfuerzan por ser millonarios? Ni siquiera son millonarios. Es parte de ellos. Y si llegaron a bajar un poquito su riqueza, ¡pum! La vuelven a conseguir y más. Porque es parte de quién ellos son. Porque es parte de quién ellos son. Punto. Es como aprender a manejar el carro. Ya lo manejas en automático. Es como aprender a abrocharte las agujetas. Ya te las abroches en automático. Así funciona el dinero. Así funciona la salud física. Así funcionan las relaciones. Así funciona todo. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que pienses, no, es que podría pasar esto malo en mi proceso para lograr. Es porque te estás contando una historia que te la terminaste creyendo y que es completamente falsa. ¿Sí? Es que si lo logro, va a haber gente que me va a hacer esto. Te compraste la historia y te la terminaste creyendo. Es completamente falso. Es falso. Es falso. Tú te compraste esa historia. No es cierto. Es falso. Es que no lo podría lograr porque no soy lo suficientemente no sé qué. Pero puedes convertirte en eso que crees que ahorita no eres. Y déjame decirte, ya está dentro de ti. Solamente es desatar lo que ya está dentro de ti. Ni siquiera lo vas a recibir de afuera. Está dentro. Lo que viene de afuera es solamente para recordarte y revivirlo. Lo que ya está dentro de ti. Pero no lo tienes de afuera. La grandeza no viene de afuera. El éxito no viene de afuera. ¿Sí? A lo que voy es a esto. A lo mejor al principio. ¿Sí? Dice Stephanie. Voy a regresarme al comentario anterior. A lo mejor al principio vas a necesitar algo de disciplina para repetirte tu nuevo paradigma, para escribir tu nuevo paradigma, para recordártelo con palabras al principio. Después va a ser parte de ti. Tienes que pasar, sí, por un proceso consciente, disciplinado, ¿sí? Hasta un punto donde ya no necesites disciplina. Donde ya no necesites despertador para levantarte temprano. Donde no sufras cuando suena el despertador y digas cinco minutitos más. No, vas a llegar a un punto donde si tú dices, suena el despertador, me levanto. Punto. Al principio le vas a sufrir, va a ser disciplinado. Después no, porque es parte de ti. Al principio te va a costar trabajo dejar las comidas que no deberías de estar comiendo. Después no, porque es parte de ti. ¿Sí? Al principio te va a costar trabajo hablar con nuevos prospectos. Después no, porque ya es parte de ti. Al principio te va a costar trabajo dar presentaciones de tu negocio. Después ya no, porque es parte de ti. Ya no vas a necesitar disciplina. ¿Me entiendes? A lo que voy. Tú hoy en día no necesitas disciplina para hacer lo que haces. Date cuenta. Lo haces en automático. Oh, qué disciplinado soy. No, no, ya no eres disciplinado en lo que haces. Lo haces en automático. ¿A poco no? ¿Sí? Lo haces ya en automático. Así vas a funcionar en los próximos años. Si es que aplicas lo que hoy estuvimos hablando. Exacto, completamente inconsciente. Tal cual. A mí me sucedió comer sano, me costó mucho trabajo y ahorita lo convertí en mi vida. Así es. Mantener ese estilo de vida por años otra vez. No cantemos victoria porque lo hicimos ya por seis meses o cinco o cuatro o tres. ¿No? No. Es un proceso de por vida. Luis, ¿cuándo tengo que dejar de aprender? Nunca. ¿Cuándo voy a dejar de hacer ejercicio? Nunca. ¿Cuándo voy a dejar de generar proyectos? Nunca. ¿Cuándo voy a dejar de...? Nunca. Porque va a ser parte de tu estilo de vida. A lo mejor va a ser en otro sentido. Vas a llegar a un punto, a lo mejor en que dices, ya no quiero crear empresas, pero quiero crear asociaciones que ayuden a personas, por ejemplo. Pero va a estar porque es parte de ti, es parte de ti, es parte de ti. ¿Listo? Familia, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y los bendiga. Ya nos aumentamos aquí casi dos horas, que es lo que va a durar la grabación. Espero que haya sido volver para ustedes y nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Mismo enlace también. Misma hora, mismo enlace. ¿Sí? Si esto sirvió para ustedes, asegúrense de que la próxima vez inviten a alguien. ¿Sí? Ya les avisaré de qué va el próximo tema. Gracias a todos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. En mi canal de YouTube están las grabaciones de los domingos pasados. Para quien guste darse una vuelta, Luis Sosa Oficial. Así búsquenlo, Luis Sosa. Ahí me van a encontrar. ¿Va? Ahí están las grabaciones de los domingos anteriores. Cuídense. Bendiciones a todos. Chau, chau. Chau, chau.